Música Me da mucho gusto estar aquí en Cerro Gordo y encontrarme con amigos de hace muchos años. Volver a saludarlos, a verlos, a verlas y reencontrarnos en un momento tan especial como es la inauguración de una obra. Yo estoy seguro que esta obra, que tuvo un costo de 850 mil pesos y que tiene 1,008 metros cuadrados de construcción, será de beneficio para su comunidad. Les reitero que en el ayuntamiento tienen a un amigo y a un aliado. Me siento muy contenta porque el día que usted llegó a pedir el apoyo, nosotros decidimos apoyarlo. Y a hoy sé que no nos falló. Para donde está nuestra calle de los Ciduelos y la continuación de, para llegar a la capilla. Cuando usted vuelva a necesitar de nuestro apoyo, aquí estaremos para apoyarle con mucho gusto. Y muchas gracias. Esta calle sí era muy importante que se hiciera porque hay familias que viven en la parte de arriba y pues en los tiempos de aguas se hace muy bien esto. Y para mí está perfecto y quedó bien. Gobierno de Taxco. Historia con futuro.